Noticias de Venezuela hoy 20 de agosto del año 2020. Nicolás Maduro revela su peor temor por la extradición de Alex Saab. Se está reuniendo en secreto con los funcionarios y empresarios de Cabo Verde. Nicolás Maduro está desesperado. Con la información que Alex Saab va a proporcionar y está proporcionando a los Estados Unidos, está siendo desmantelada la mafia que lidera el dictador de Venezuela. Nicolás Maduro tiembla de miedo. Nicolás Maduro sabe que se le está terminando su tiempo. Con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Ambos pasaron la noche en el Palacio Presidencial de Miraflores y llegaron de vuelta a San Vicente con más maletas de las que llevaron. Estos son los miembros del régimen de Nicolás Maduro. Fácilmente el mismo dictador podría estar en Cabo Verde. Recolemos que Nicolás Maduro compró un avión de alto alcance por temor a hacer algún tipo de parada y Estados Unidos le haga lo mismo que a Saab. Fácilmente podríamos decir que Nicolás Maduro e inclusive pudo haber ido algunas veces a Cabo Verde en este transcurso de tiempo de lo que está ocurriendo el problema de la extradición de Alex Saab. Recolemos que el presidente de Cabo Verde dice que no hay ningún tipo de negociación y que los funcionarios del dictador de Venezuela lo estaban sofocando para que liberen a Alex Saab y no sea extraditado. Un alto funcionario del gobierno y un empresario de Cabo Verde llegaron de manera secreta a Venezuela a inicios de semana y pasaron la noche en el Palacio Presidencial para llevar a cabo un encuentro con Nicolás Maduro quien busca la liberación de su testaferro. Alex Saab preso en Cabo Verde y a la espera de su extradición a los Estados Unidos por ser el coordinador de una mega trama de corrupción y lavado de dinero con vinculaciones al régimen venezolano. Vamos a aclarar aquí. Tanto como el dictador ha enviado a sus funcionarios a Cabo Verde y tanto como el mismo Nicolás Maduro posiblemente ha visitado a Cabo Verde, en esta situación ahora se da que Cabo Verde envía a sus funcionarios a Venezuela. Hay algo muy extraño. A Cabo Verde se le ha estado felicitando a los administradores de Cabo Verde por ser un país democrático y desde un principio el presidente de Cabo Verde dio la orden de que Alex Saab sea extraditado, pero todo se ha quedado en papeles, todo se ha quedado en palabras y a Alex Saab que nada que lo extradita. Entonces nosotros los comunicadores muchas veces quedamos mal, podríamos decirlo así, porque cuando se da la información de que ya lo van a extraditar, nosotros lo informamos tal y como lo dijo el presidente de Cabo Verde, luego no lo extraditan y estos medios quedan como que no estuviéramos credibilidad. Cabe destacar que en este sentido vemos ahora una negociación en Venezuela. Cabo Verde envía a una delegación a dialogar con Nicolás Maduro. Más bien hay algo muy extraño. Aparentemente pudo que ya la operación Alacrán haya picado a los altos dirigentes de Cabo Verde y se hayan dejado sobornar. Según los reportes, los dos hombres llegaron en un avión privado a la terminal presidencial Rampa 4 y se identificaron como Carlos Jorge Oliveira Gómez, Dos Anjos y Ferri Nando Gil Alves Ébora, según se constató en sus identificaciones. Oliveira Gómez, Dos Anjos, funge como director del turismo y del transporte de Cabo Verde, mientras que Alves Ébora es un promeniente empresario del sector farmacéutico en la isla africana. Ellos durmieron en Miraflores, no fueron alojados en un hotel, dijo una de las fuentes anónimas que dio la información al nuevo Herald. No existen detalles de las conversaciones, pero las fuentes aseguran que están relacionadas con el forcejeo diplomático entre Caracas y Washington sobre la solicitud de extradición de Alex Saab. Las fuentes indican que la reunión duró hasta las altas horas de la noche y contó con la participación de Nicolás Maduro, acompañado de varias figuras del chavismo, por el videoconferencia como el de Tarek El Aysami y Jorge Rodríguez. Ambos caboverdianos regresaron desde Maiketía el martes por la tarde rumbo a Lisboa, haciendo escala primero en San Vicente y Las Granadinas. Una de las interrogantes planteadas por las fuentes es saber por qué los visitantes llegaron a San Vicente con un mayor número de piezas de equipaje de las que tenían al partir rumbo a Venezuela, confirmaron las fuentes. Señores, es casi 100% seguro que ya pasó igual como las maletas de Delsi Rodríguez en España y el asunto con Ábalos. Aquí vemos que ya estas personas entraron con un cierto tipo de equipaje y salieron con mucho más equipaje que con el que llegaron a Venezuela. Estamos en la verdad sin preferencia, somos el golpe contra el régimen, el dolor de cabeza de Nicolás Maduro. Recuerden que aquí decimos las cosas tal y como son, no vamos a poner, no vamos a quitar y la dictadura sabe que va a caer. Están ahora comprando a las personas, a los dirigentes de Cabo Verde. Esto no es televisión, esta es la realidad de lo que se está viviendo al día al día en Venezuela. Oliveira Gómez, dos anjos y Alves Ébora llegaron a Venezuela tras una larga travesía que comenzó el lunes a las 11 y 25 de la mañana en Lisboa, donde los individuos tomaron un Gold Stream de 5 privado, 5 CS-81M, para llegar siete horas después a San Vicente y las Granadinas. De allí los registros públicos de vuelo tomaron otro avión que de un citación C-50, siglas IB-3344, que los llevó hasta el aeropuerto de Maiketía. Aún cuando la travesía representó más de ocho horas de vuelo, los caboverdianos aterrizaron en Venezuela a las 3.51 PM debido a los diferidos oriarios. Para volar de regreso, los dos visitantes tomaron el Gold Stream 5, que el día anterior les había llevado a San Vicente. Es muy poco probable que Alex Sack haya contado con un pasaporte diplomático cuando fue capturado en Cabo Verde. Cuando usted ve cómo opera Maduro, su régimen es un muy parecido a una mafia. Entonces, un aparato judicial que quiere atacar este sistema tiene que actuar como se actúa para desbaratar una mafia, afirmó Fernando Kuch, exdirector para América Latina del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. Según dijo Kuch, en una entrevista para la DW, es improbable que Sack tuviera algún salvoconducto diplomático como enviado del régimen de Caracas. Según un comunicado del canciller del régimen de Nicolás Maduro, este canciller Jorge Arriaza aseguró que Sack era un agente del régimen bolivariano que se encontraba en tránsito en Cabo Verde mientras viajaba para gestiones para garantizar la obtención de alimentos, medicamentos e insumos médicos. Kuch pone en duda esa versión, explica que Maduro argumenta eso porque entiende la importancia de no dejar que Sack sea enviado a los Estados Unidos. Creo que si de verdad hubiera llegado al país con un pasaporte diplomático, no estaríamos teniendo nosotros esta conversación en este momento, afirmo. Sería una violación muy seria de la Convención de Ginebra, agregó. Por eso Kuch piensa que el régimen de Venezuela no está diciendo la verdad. Cabe destacar que a esta altura de juego, si Alex Sack estuviera un pasaporte diplomático, lo primero que hubiese hecho Baltasar Garzón, el ex juez español, hubiese presentado dicho pasaporte, pero nunca han presentado el pasaporte diplomático del testaferro de Nicolás Maduro. Aunque cabe destacar que ya ha pasado bastante tiempo y no nos descuidemos que dentro de estas maletas muy cargadas que probablemente están llenas de miles de dólares o de oro, esto vamos a ponerlo en su posición para que después no tengamos cualquier tipo de problema, pero todos sabemos cómo actúa la dictadura. Alex Sacks es muy importante para el dictador de Venezuela Nicolás Maduro y la supervivencia del chavismo. Para tratar de liberarlo han intentado de todo, desde las súplicas hasta las amenazas. Todo lo que afirman los voceros del régimen chavista sobre Sack es sujeto de duda, porque el régimen es capaz de lo que sea para mantenerse aferrado en el poder. Nicolás Maduro sabe que se le terminó su tiempo y están haciendo lo que sea para liberar a Alex Sacks, que sabe todos los secretos de Nicolás Maduro y cada día están cayendo y se están dando los golpes fuertes, como vemos en las publicaciones que nosotros hacemos. Cada día damos noticias de algo o de alguien que ha caído. Esto es lo que está pasando en la actualidad. Yo soy Francis News con las mejores noticias de Venezuela actualizadas desde el momento. Nos vemos en un próximo video. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones.